Yo creo que es un tema que tenemos que discutir, creo que la decencia política obligaría a un tema así, tendría que ser de manera natural, pero evidentemente hay que hacerlo, sobre todo en este caso de Martínez Unichos, que si bien por un lado le reconocemos este tema de la firma, pero también lo otro es, y ahora quien le reclama al señor diputado, que haya llevado sus intereses ahí donde personalmente le convino y no donde se comprometió con sus electores. O sea, creo que efectivamente en ese sentido tiene que haber un tema de mucha mayor posibilidad de que cuando alguien cae en una incongruencia tal, pues se le pueda, por las vías legales, efectivamente poner un correctivo, porque sí, de repente lo que hemos estado viendo, y lo digo abiertamente, es que de repente hay un mercado de políticos, del cual Morena hoy ha hecho la posibilidad con los recursos que ha amasado, y lo digo también abiertamente, pues hay una cantidad de recursos muy importantes, tanto que decían ellos y que se lo van de Santos, bueno, pues ahí hay reuniones, que ya en su momento daremos a conocer que han tenido gentes cercanísimas a López Obrador, con este asunto de andar de flautistas de Jamelín, pero en lugar de flautas son billetes, en lugar de otras cosas son promesas, y este tema de lo que hoy ha venido representando Morena y lo que ha tratado de acapararlo. Ahí están todos los escándalos que se han venido sucediendo, y por otro lado, también me parece hasta indigno, hay gente que tanto criticó, por ejemplo en el Senado, el tema de Bartlett, y hoy pues tiene que agachar la cabeza ante este asesino de la democracia. Presidente, ¿tiene cálculo?